¡Hola todes! Estamos de regreso en la segunda parte de nuestro capítulo, Vivir la confianza. En la parte anterior vimos cómo puede verse afectada la confianza en este contexto de emergencia sanitaria, y también qué pasa cuando nuestra relación con ella está en el exceso, confiando ciegamente en todo lo que viva, y no aceptando la posibilidad de que el mundo a veces puede fallar. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando vivimos la confianza desde el otro lugar, desde el déficit o carencia? Cuando ya somos adultos y hemos vivido diversas experiencias y aprendizajes en nuestra vida, es muy probable que las vivencias que hayan sido negativas o dolorosas puedan transformarse en una generalización frente al mundo, aprendiendo lo que llamamos desconfianza. Y la desconfianza no es más que ese lugar que juzga que el mundo siempre falla o siempre va a fallar. Esto quiere decir que si decidimos quedarnos viviendo en cualquiera de estas polaridades, tanto en la imprudencia o ingenuidad como en la desconfianza, es muy posible que nuestras experiencias de vida tiendan a la incomodidad y el dolor. A modo de ejemplo, si confío ciegamente en todo lo que viva y sucede en el mundo, es más probable que quizás me engañen, que me accidente o que vivo una pérdida importante. Por lo tanto, es más probable que mis expectativas frente al mundo caigan en la decepción, la sensación de traición, engaño y el exceso de tristeza, causándome dolor. Por otra parte, si desconfío totalmente de todo lo que vivo y sucede, me privo de la posibilidad de poder aprender de otros, de crear vínculos o lazos, de poder pedir o entregar lo que necesito. Cierro posibilidades a mi vida. Y esto puede transformarse en un lugar de inquietud o incomodidad. Es por eso que la invitación es a mirar el fenómeno emocional de la confianza desde el equilibrio. Y este equilibrio es el que acepta que el mundo puede fallar y puede no fallar. Que nuestras experiencias de vida en el mundo implican aciertos y errores. Que las cosas a veces funcionan y otras no funcionan. Esta es la confianza como emoción. Es el lugar de equilibrio entre estos polos. Me predispongo a intentarlo, a hacerlo, a arriesgarme a pesar de no tener la seguridad de que saldrá bien. Pero tengo la valentía de tomar mi miedo en equilibrio y con prudencia hacerlo de todas formas. Entonces, si revisamos un poco nuestras vidas e incluso en el cómo estamos enfrentando esta pandemia hoy, es necesario poder preguntarnos ¿desde qué lugar he aprendido a vivir la confianza? Independientemente de la respuesta que encuentren, la reflexión central de esta emoción es que pretender que la confianza evolucione y se adapte por sí sola a nuestra vida adulta no nos permitirá crecer y avanzar en lo que podamos necesitar en nuestra vida. Es responsabilidad de cada uno de nosotras y nosotros comenzar a construir este aprendizaje hacia una confianza en equilibrio. No es algo que se hará por sí solo. Por supuesto, como toda emoción y debido a la complejidad que tenemos como seres humanos, no siempre es fácil hacer este trabajo. Cuando nos enfrentamos a momentos complejos como esta crisis sanitaria, se activan nuestras respuestas reflejas, lo que hemos aprendido o sabemos hacer casi por defecto, e intentamos adaptarnos desde ahí. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente y por lo mismo queremos compartirles algunas tareas o recomendaciones para comenzar a trabajar nuestra relación con la confianza. Tarea número 1. Aprender a crear confianza. El confiar o no confiar no siempre puede requerir los mismos pasos, decisiones o necesidades. Si estamos teniendo problemas para confiar en el mundo y para confiar en estos momentos de crisis, es importante identificar si estoy necesitando iniciar o alimentar la confianza ya creada. Antes de tener una relación de confianza con algo o alguien, debemos realizar acciones que nos permitan iniciar esta relación. Algunos de nosotros y nosotras necesitamos ciertas condiciones para poder confiar. Por lo tanto, algunas acciones recomendables para crear confianza son las siguientes. Uno, abrirnos a la posibilidad de poder conocer otras personas. Dos, conversar entre nosotros y nosotras sobre lo que necesitamos para poder confiar. Tres, investigar o identificar cuáles son las necesidades de cada uno y cada una en esa relación que queremos comenzar o que ya estamos comenzando. Cuatro, asumir que cada intento puede involucrar fallos. Tarea número 2. Aprender a cuidar la confianza. Cuando una relación ya está establecida, no debemos olvidar un paso muy relevante que tiene que ver con cultivar o mantener esa confianza que ya hemos creado. Debido a que como seres humanos estamos en constante cambio, puede ser que la confianza se haya visto afectada o cambien las condiciones en las que se inició una relación. Por ejemplo, el coronavirus puede estar siendo un gran factor de cambio en estas condiciones que alguna vez acordamos con nuestro entorno. Por lo tanto algunas acciones recomendables son, uno, conversar sobre cómo vamos en una relación, ya sea personal o laboral. Dos, agradecer la relación que tenemos con alguien. Felicitarnos por lo que hemos logrado juntos. Tres, conversar y aclarar si estamos necesitando algo distinto a lo ya acordado. Recuerden que es posible que cambien nuestras necesidades así como va cambiando nuestro entorno. Tarea número 3. Atrevernos a reparar la confianza. Este es uno de los pasos más necesarios, pero que muchas veces no hacemos o damos por olvidado. Ya sabemos que el mundo a veces falla, por lo tanto nuestra confianza puede dañarse o puede terminar. Frente a ello, el poder reparar lo dañado abre una gran posibilidad para poder mejorar y enriquecer nuestras relaciones. Algunas acciones relevantes que podemos hacer para reparar la confianza son, por ejemplo, uno, pedir perdón. Dos, reclamar legítimamente. Ojo que el reclamo se realiza en base a lo que se ha acordado previamente con una persona. En cambio la queja nace de nuestras expectativas, algo que no se ha dicho explícitamente como parte de un acuerdo. Tres, pedir con respeto aclaración o reparación de daño. Cuatro, conversar sobre lo que nos dolió, lo que me hicieron o lo que pude haber hecho. Tarea número 4. Identificar mis juicios sobre la confianza. Cuando confiamos o no confiamos en algo o alguien, el juicio que hacemos puede estar sustentado en distintos aspectos de nuestras relaciones. Por ejemplo, la sinceridad, la competencia o capacidades de una persona o la historia de compromisos que hemos tenido con otros. Si se dan cuenta, en la experiencia nos encontramos sintiendo o diciéndole a los demás, no confío en ti, o yo no soy confiable. Como si ello se extendiera a todos los aspectos de nuestra vida. Como si fuera un absoluto, yéndonos al exceso o déficit de esta emoción. A veces no confiamos en una persona en el ámbito de los conocimientos que pueda tener, pero sin darnos cuenta, lo extendemos a su capacidad de sinceridad e incluso a su compromiso. Por ejemplo, puede ser que alguien sea poco confiable para cumplir horarios, pero puede ser sumamente confiable guardando secretos amigos. Por lo tanto, es importante identificar si nuestra confianza o desconfianza sobre algo o alguien puede ser debido solo a un aspecto de mí o su vida, o si afecta todos los aspectos realmente. En resumen, estas recomendaciones o tareas pueden ser de gran utilidad para comenzar a mejorar y cuidar nuestras relaciones en este período complejo. Confiar en equilibrio es vital y nos permitirá afrontar este proceso de mejor forma. Aceptemos que el mundo falla, pero que también funciona, y muchas veces cuando funciona, nuestra vida se siente bien, satisfecha y más en paz. Con esto, llegamos al final de este capítulo y los invitamos a escuchar el siguiente y último capítulo de nuestro podcast. Así que les esperamos. Cuidémonos, sigamos vinculados.